Todavía estoy escuchando el pitido De los tiros al cielo, que te lo estabas dando prácticamente al lado del oído Bueno, los del cielo estuvieron bien Menos mal que esta gente no me ha hecho pagar los problemas a infraestructura A ese se le pone ahí un poquito de... A ver, un poco de sarrín y rellenan los agujeros, te lo voy a decir Un poco de sarrín y... Talla de árbol y eso ya esta ahí Exactamente Como nuevo A ver, yo en un principio solamente era el cielo, pero claro Yo escuché nombres y dije, no, 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 no No se donde estas, pero te voy a encontrar y te voy a encontrar con un tiro Yo escuchaba la voz a la derecha y yo disparaba a la derecha Yo escuchaba la voz a la izquierda y yo disparaba a la izquierda Yo no mando con chiquitas No pues... No hahaha No, 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 no No, 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 no aje ¡Gracias! 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 A ver si vuelve que se ha caído esta señola ¡Gracias! 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 Que es el infierno Recuerda que no soy Que no sé del LOL Ah, es un rank Ah, pues no sabía que había uno que se llamaba infierno No hablo, taca, taca Lo siento Ah, vale A esta mujer se... ya sabes Mírala Oíste, cuando creas un atuendo en el rollo, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo? O sea, en la tienda de ropa cuando guardas la... Creas un atuendo y eso, vale Pero si has creado uno que no te interesa ¿Cómo coño se borra esa mierda? ¿O se queda ahí? Ah, no te dice nada de eliminar No, no me dice nada de eliminar O sea, que me imagino que tal O sea, que... Ah, pues... Oli Anda, sube Pues nada, me imagino que no se pueden borrar Imagino que no Sí, a mí sí me deja Mucha mierda en ese apeto Venga, igualmente Venga Creo que están toqueteándole el... El internet Creo que no es tanto que te han dado el internet Ay, 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 ay Se le dice infierno porque está al fondo O sea, es un mal elo ¿No? Para que nos entendamos El elo es lo mismo que la... La mierda esta del Counter Strike Que... Si eres un poco malucho O eres muy bueno Te juntas con gente malucha O bastante buena ¿Qué es eso? Es que yo sé a partir de Counter, ¿vale? O sea, a mí me sacas del Counter y... Y me pierdo O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike O sea, a mí me sacas del Counter Strike ¡Gracias! No sé a dónde va a salir, pero sé que va a salir por aquí Pues si es que te habías tropezado lejos, ¿sí? Uy, ahora te veo Sí, 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 eso sí es maravilloso porque es como la primera hora, luego de repente es como que te amoldas la cabeza Sí, sí, es mágico Es en plan, es como si la primera hora de repente es como pa, 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 40 veces Pasa todo eso Ya no me duele la cabeza Estoy bien Estamos listos Estamos listos Sí, sí, sí Se concentrará todo en un momento, en una hora, pa que luego... Sí, yo casi que lo prefiero, eh También te voy a decir porque hay momentos que hay veces que rezo pa que no te dé un dolor de cabeza Porque digo, hostia, como le doy un dolor de cabeza, ahí sí que lo vamos a flipar Sí, sí, sí Vale, eh, coño, hola Hola, preciosura ¿Cuánto ha costado este caballo? Este... 600, ¿verdad? Ah, está baratito, 600 dólares Sí, era uno de los que estaba mirando Pero estos caballos son como los de guerra, que no se asustan y todo eso Eh... ¿O solo ocurre con los de guerra? Bueno, en lo que tú... Pues la verdad no lo he probado La... Le intento asustar con la escopeta saliendo un rato, a ver si tal Sí, vale Guau Es que... Es que me interesa... El tema serif y tal, me interesa pillarme uno que no... Que no te deje tirado como te lleva dejando tirado ese puzle a sangre todo el rato Sí Porque de qué me sirve que corras y luego a la mínima que se oye un disparo huyo Todo el mundo se mete con Harana, pero a la hora de asustarse es la única que nos asusta nunca Pues a ver... A ver si se asusta Será... Será lenta como ella sola a veces Pero no sé... Pero... Literalmente... Eh... ¿Cuándo fue? La última vez que tuve a Harana, atropellé a... A un Pumba Eh... Entiendeme... O sea... ¿Sabes lo que te digo? Sí... No, no... Sí... Te entiendo Aunque tendré que ahorrar mucho directamente pero bueno A ver... Vamos por la izquierda Pero es que por el tema de la gorda y además y todo eso... También me vendría bien tener uno especial Sí... Tampoco quiero... Disparar a la mitad de la ciudad Claro, claro Ahora va a estar gracioso porque como no se... Como no se asuste este... Quiere decir que... Luna y yo nos vamos a quedar estáticos... Y tú vas a golpear o a Luna o a mí ¿Sabes? Vale... Yo... Yo... Yo creo que aquí está bien, ¿no? Sí, aquí... ¡Mira un zorro! Se asustan, se asustan Escúchame... Pues el mío se la... Pues el mío se la ha soplado Vamos a bajarnos, vamos a bajarnos Y ahora tiro al aire... De parte tuya Vale... Ese que ya estaba asusto y no lo he relajado Ahora se ha asustado el suyo Ahora se ha asustado el suyo Eh... Sí... Me da que voy a tener que pillar a monos de guerra Nada... Nada como jalo y jarana, en verdad De guerra he pensado... Mira, seguidme Es húngaro... Es... Seguidme un momento ¿Este es húngaro? No, no... Ya decía... Ya decía, yo digo... Las patas muy poludas... Muy poludas como para ser un húngaro Otras cosas no, pero... Lo que sí que se me está quedando es lo de... La raza de los caballos Alá, toma por culo otro que se está... Ya estaba durando Sí, sí... Señor, o sale o entra... Aclarece Un momento... Ahora os digo como se llama lo que he pensado... Muy bien... Así me gusta Porque es que siento... Exacto... Siento que literalmente... Eh... Lo necesito... Porque no puedo vivir... En mi trabajo... Que cada vez que llame al caballo... Está en Pernambuco... Porque he dado un tiro... A ver... Me es imposible... A ver... Casi todos... Incluso los de guerra... Se van a salir por patas... Como escuchan un tiroteo... También te voy a decir... La única diferencia es que... El de guerra... Va a salir con patas... Pero contigo en lo harto... Exacto... Pero si... Si el caballo está solo... El caballo va a mirar por su vida... Obviamente... Como cualquier animal... ¿Cómo hablarías tú? Básicamente... Sí... Eh... Un... Ardenerfresa... Ardenerfresa... ¿Ese cuál es? ¿Está en guerra? Está en guerra, sí... Luego... Claro está... Se lo daría a Luna... Para que me lo domase y todo... Uy... Perdón... Perdón... No empecé nada... Tú tranquilo... Escúchame... Eh... Es como que estaba viendo... ¿Qué ha pasado? Sí... No sé... Es que estaba muy concentrado viendo caballos... ¿Qué ha pasado? Estaba... Que no sé por qué estaba comiendo atún... Y... De repente... He dicho... Te voy a darles una hostia... Ah... Bueno... No... 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 Sí... Sí... Lo he visto... No es... No... No... Yo... Cuando me paguen... Hay un caballo... ¿Cuál? El Andaluz Negro... A ver... Es que es precioso... Está en guerra... ¿A cuánto cuesta? Entendible Pues yo ya veré cómo ahorrar Porque no quiero pedirle al médico Sentir llagas Es que si no ahora le lloraría un poco al médico para que me diese un poquito de dinero A ver Escuchadme Literalmente te compré el perro Es por mi trabajo Literalmente te compré el perro No sé, vale, no sé Pero es que gana una puta mierda Y cuando lo logra ahorrar ¿Cuánto ganas tú? 5 con 5 ¿Pero como que es una mierda? Es una mierda, créeme A ver, sí que es cierto que en tu trabajo Usas bastante las armas Con lo cual imagino que las tendrás que reparar bastante ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué significa? ¡Ay! Que sí Buena diablo Cabello que tan zumbado Eh, sí Sí Y por esas cosas por lo que siempre las mando a pastar Es que no me dejas abrir el inventario del caballo Ah Ojo que no quiera sed Pero es que... No, no, si es majo Hasta que te deja tirado Ah, eh Y el mío Pues es lo mismo A ver, le puedo domar un húngaro que le saldría mucho más barato Creo que ese es el mío Vamos a por un húngaro Que está mal Ya Pues na, a ver de dónde saco 400 ñapos Ya No, 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 no Espérate Puedes echar freno Escúchame Puedo conseguirte un caballo como jaleo y barana Que son... Bueno, ya los has visto Sí Bastante bien Y... Eh... No te cuesta tan jodidamente caro Ay, ya Pero es que... Eh... Vivo enamorada del de fresa No sé Es que tiene un color rojo Y de paso pues me ayudas a mí en la economía Sí Escúchame No lo hagas por ti hazlo por ella Mírala Mira Mira esa carita ¿Cuál es el caballo que dices? Si no llegas a ir por este hombre Me voy a ir por el muro de hambre Bueno, de hambre De sed muchas veces ¿Cuál es el caballo que dices? Entonces Pues está por ahí en el campo El húngaro platino Pero está ahí en el campo O sea, vamos y lo vamos Mira este Te lo enseño Es que es jaleo y barana Básicamente Escúchame ¿Tú has visto los caballos que tenemos? En plan Los dos Pues ese Creo Te lo enseño Ahí Te choco No te choques Espera, si yo creía que me da más eso a uno ¿A cuál? Espera A ver A ver Te voy a enseñar a jaleo Ya sabe Como lo de Con montura Te arranco las tiras de pie Con la cáscara de un mejillón Yo no es por decir nada Chaval Pero me he comprado un escopete Y todavía no lo he utilizado ¿Por qué me lo da con montura? Bueno Bueno Hora de trabajar Te lo digo en serio Me molesta mucho Y con razón A ver, pero por favor No, no Voy a ahorrar Pero de momento Te voy a pagar Para que me Para que me duermes A este A Spirit Sí Que normalmente va sin montura Pero Voy a ver si puedo solucionarlo Un momento Escúchame No me lo digas dos veces No No me lo digas dos veces Que tengo la escopeta en la mano A ver Mejor no Que se puede ir una bala Para otro lado Ya, ya, ya Cierto Mejor con la pistola Que solamente es una bala Tv 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 ¡Gracias! ¡Aquí! ¡Ah, vale! ¡Buenas, buenas! ¡Buenas! Pensaba que... aquí. ¡Ah, vale! ¡Muy! 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 Más o menos. Todavía nada con lo del caballo. ¿Es el diablo? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Es el diablo? 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 ¿Cuál de todos? El chatito ese que parece un pony. Ah, Spirit. ¿Es el diablo? Ah. ¿Es mi caballo? No me acuerdo. Es un Mustang. Sí, sí, sí. ¿De hecho fue de los primeros, no, o el primero? No, fue de los primeros. El que tú llevas sí es un... un honga, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Se nota que son prácticamente casi iguales. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí. O sea, que hasta me muere el perro de esta. ¿El perro? Bueno, pues yo a... a este le voy a mandar a pastar, que esta mujer... se ha desmayado ahí en medio. Y no es plan. ¿Estás teniendo problemas, hombre? Ah, ella en la primera hora siempre. En la primera hora siempre se le acumulan todos los problemas al principio de la tarde. Para luego no tener o ninguno o casi ninguno. Así que voy a aprovechar. Mírala. Al lado. Justo. Luna, ¿qué digo? Que va a mandar a pastar a Jaleo. A ver, guapa. Ahora vuelvo. Yo quiero que me dame esa espíritu. Eh, no lo sé. ¿Qué ha pasado? Ah, el Pirigón sale. Ah. Ay, 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 ay. Ponen una careta de un ratoncito y ya está. Un día de estos alguno se va a llevar a... 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 a Niebla por el camino. Eh, Niebla te refiero al chucho ese que te llevamos, ¿no? Eh, ese es. Sí, el otro día creo que le pegó una pinza atrás. Eh... No, no, y yo. Es que se mete por medio, tío. Sí, no, y cuando... cuando le llevas... tú, entre comillas... ¿Cuántas es lo que es máximo? Literalmente es... 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 es una experiencia, desde luego. Porque se pone entre las patas de... de los caballos. Lo que pasa es que tengo una pequeña duda. Sí. Es que cuando un flechazo muere... No tengo ni la más puta idea, pero daré por el hecho que sí, ¿no? Quiero decir, un perrucho, es un perrito enano. Sí, pero como es como mascota... Eh, a ver, técnica... Ya, a ver... A ver... No tengo ni idea... Tampoco... quiero comprobarlo con... con el perro de esta mucar, la verdad. Pero la duda... me has generado la duda, así que... Bueno, oye... A ver qué pasa. Un día que lo vea por un poquito solo que no...